¡Gracias por ver! Comachi, segundo, palo, la bajan con la testa. ...delgado, busca el 9, la pelota despedida al costado derecho, desborda de Fénix, Alaria se va metiendo para el GP, pelota buscándolo a Galeano, no llega ninguno de los dos de Fénix, que estaba allí, domina Gifo, desborda el ex Quilmes, tira el 6. Frente de ataque, decide jugar corto, Olivera a la marca, va Stringa, tocó hacia adentro, apertura de vuelta para Comachi, se hamaca al 7, lanza Alaria, entra Palacio. ¡Ojo! ...contra uno, Sufi. Pelota se queda largo, bien puesto para Comachi, a ver cómo la mata, ¡oh! ¡Qué bien que la mató! Se viene Comachi, cargó para adentro, Comachi en la puerta. Saca por aquí con lo justo Bet, pelota por la izquierda. Buena maniobra. Hace largo, le dio una inflexión, que no dijo el juez. Pío lo ve a Sifo que saca el centro, viene al segundo palo, falló el defensor, le quedó la pelota por allá a Comachi, le puede dar Comachi, se enredó un poco Comachi, tiró el centro con zurda, aquí está, bajo el arquero, sensacional. Que ha aguantado muchos años en el banco de Villa San Carlos, arquero muy experiente de la liga platense, por ejemplo, atajó en Everton, el equipo que ahora suena para fijarse a la D. Bueno, no está Nicota. Acaba la pelota para Ruiz Martínez, no podía, epa, la plancha ahí, el árbitro dice que no, la tiene Comachi, y de Comachi para Zufi, y se viene Fénix con Zufi, ya le pasó Comachi por afuera, va a tocar cortito, epa, esperó la falta de Alegre, el árbitro explica la ley de la ventaja porque la tiene Comachi, se viene Comachi y el centro que solo está Sifo por el segundo palo, tiró Sifo, ¡golazo! ¡Gol! Tremendo golazo en una gran contra de Fénix, gana el local, gana Fénix aquí en el parque San Martín, Fénix 1, Villa San Carlos 0. El fútbol por izquierda de Fénix, en versión Zufi Comachi, un lindo centro, una pelota pasadita. La batalla rebota Galeano, llega Pío, centro de primera, segundo palo, no llegó Comachi. Le levanta el 4, a correr viene Lucas Delgado, ataca Delgado que se desprende, saca el centro, ¡qué bueno! ¡Ahí está! De cabeza se lo pierde increíblemente, Comachi. Vení, tío, cuando prende, se va. Es muy interesante. Sí, sí, el partido lo que tiene es que la segunda pelota por lo general la gana el equipo que está en gestión de ataque y eso le permite renovar la acción, inclusive recién Fénix. Mirá qué buena la de Fénix y va por la izquierda Comachi y se viene Comachi frenando para la derecha, mete el centro para Delgado, lo sobra la pelota, va llegando Sifo, pasa mal, recupera, Comachi, faula Comachi, tiro libre para Fénix. Sí, porque Comachi, que maneja los dos perfiles, por lo que veo, ¿no? Pero se estaciona sobre la izquierda, ahí tiene lugar. El tiempo se ha hecho un poco de goma. Van peleando allí la mitad de la cancha, si lo agarraba de lleno, si lo agarraba de lleno Álvarez. 4 de enero de este año, en cancha de Fénix, Fénix de local, 1 por 1, Gallo para Fénix. Ríos para Armenia en el último partido en el que se vienen las caras, uno de los cuatro empates en el historial. Pío, rebota Sufi, a ver, de vuelta para el 10. Arquivar, siendo pichilo Sufi, cae en la mitad de la cancha, pisa, bárbaro, limpia. Bueno, allí Comachi. Disputar la Agustín Sufi con Lautaro Arellano, el hombre de Fénix terminó llevándose la peor parte. También había un compañero, pero Pío lanza el punto del penal, quería Sifo, no podía. Balón despedido aquí, parte baja de la pantalla, el que desborda es Comachi, tira un centro, palo lejano, entra Pío de vuelta, a ver qué hace. La área soltó, sector izquierdo, si la tira puede ser, si la tira no, se animó, se frena, hace un rodeo, vuelve atrás. Comachi, era córner, relojí, estuve a punto de preguntarle, pero con la duda no lo hice. Pelota por abajo, Camacho, terminó perdiendo, ahora con los puntos muy bien aquí, número 11, tira hablando de Comachi. Pichó la pelota, y va a anticipar la tienda, Camacho. Llegó el tajo, Magallanes, ya subió Ríos. En centro, con Rosca, segundo palo, en el que no que se queda, la querida Arcele, Gizamón. Gizamón es el liberante de Dix, las apariciones de Comachi, cuando el Gizamón se interviene. Y después, le da un salto de arriba al equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Casópero! ¡Casópero! Sí, 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 lo sé con el juego con ustedes. ¡Casópero! No, es Casópero. No me repete, yo le digo Casópero. Sí, porque está conmigo. Ah, bueno, por eso, por eso, por eso. Vamos manejando. Está de banco, pero vuelve atrás a su función. Me va a retar tantas veces que me terminan diciendo Casópero. Le voy a pegar. Es así. No, no me pegas, ahí le caluso. Sufi, gana bien el 10, el ex gimnasia de Jujuy. Soltando para Comachi, avanza Lucas, hace un slalom, toca para Pío. Pío hacia Sufi, cae el 10, dolorido. Traba con todo Ayala, mucha fricción en esta parte del partido, cierre el primer tiempo.